Bueno, nosotros vamos a tratar de cerrar el año de la mejor manera posible. Nosotros como una institución, como Cámara de Comercio, tratamos de atender los reclamos o como un gremio de empresas o comercial, tratamos de atender el contexto en general de todos los tipos de comercio y como vos sabrás, hay distintos rubros, distintas situaciones. Nosotros estamos promoviendo como Cámara un evento ahora para el mes de diciembre, tratar de hacerlo atractivo a nuestra ciudad en cuanto al mes de la Navidad y todo lo demás y que como es el mes en donde empieza el turismo fuerte en nuestra provincia, tratar de que el turista se quede más tiempo en nuestra ciudad y que encuentre como distintas acciones desde lo comercial, desde lo cultural, desde lo gastronómico para que pernote un poquito más de tiempo en nuestra ciudad. Después con respecto a la conjuntura política o algo, nosotros nos mantenemos un poquito alejados de eso, si bien uno tiene que manejar todas las variables, uno como institución tiene que ser respetuoso de este momento y tratar de dejar que cada uno haga su elección de a quién votar y todo lo demás, después se sabrá y se sabrá interpretar de qué maneras vamos a seguir o cómo vamos a encarar el año que viene. ¿Las perspectivas para el Día de la Madre están también preparando algo o todas las fuerzas están encajadas al tema de campaña navideña? No, no, no. Por supuesto que siempre se tiene el Día de la Madre y uno quisiera hacer todos los fines de semana algo. Lo que pasa es que otra vez es el contexto en el cual nos encontramos. Aparte de las políticas por ahí institucionales como ser cámara, uno puede lanzar como un programa o algo acompañado siempre por el gobierno y por las entidades bancarias, también están las políticas individuales de cada comerciante que también son válidas, pero son innumerables en una nota. Estaríamos capaz toda la mañana hablando de que cada comercio, qué es lo que está haciendo para tratar de afrontar la crisis y tratar de llegar de la mejor manera a fin de año. Gracias.